Se va yendo la tarde y le dando paso a la noche, saludos para todas, todos y todes. Todavía tenemos algo de luz del día y el ritmo en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Caribe, pero especialmente en la barriga de Siloé, vista desde Brisas de Mayo. Hoy, domingo 25 de febrero de 2024, estamos concluyendo pues los videos del día de hoy con este nuevo anochecer visto desde acá, desde el barrio Brisas de Mayo, como una 20 más conocida como la montaña mágica de Siloé. Insistimos en este nuevo anochecer visto desde Brisas de Mayo, con el fondo de parte de la ciudad de Santiago de Cali y el barrio Brisas de Mayo, sector Juan Fernández, arriba la estrella de Siloé, al fondo el cortijo, tierra blanca, la estrella de Siloé, en esta panorámica hermosísima, en esta noche hermosa, pero con bastante bochorno, tenemos una temperatura de 25 grados centígrados, a pesar de que ya comienza la noche, todavía hay un calor que ha quedado de la mañana y el mediodía y entrar a la tarde de hoy 25 de febrero de 2024. Siloé es Silito en YouTube, Siloé es Siloé en el Facebook, en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la varela de Siloé, todavía la luz del día en el firmamento, si alcanzo a observar, porque la noche empieza, la tarde se fue y la luz artificial comenzó a ocupar los espacios que ha dejado la luz natural en esta nueva noche, este domingo 25 de febrero de 2024. Estamos desde el barrio Brisas de Mayo, Comuna 20, aquí en la subida hacia el Pascualito, en este parquecito que es el Parque Juan Fernández, y aquí estamos mostrándole cómo la tarde se esfuma definitivamente, y le va dando paso a esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Bueno, nos vemos entonces mañana con más videos, pero en caso de que yo ahí se apresente alguna situación de riesgo físico en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, haremos pues entonces un video en caso de que yo sea alguna situación. De lo contrario, entonces nos veríamos mañana lunes 26 de febrero de 24, desde Siloé, Cali, Colombia, le hemos mostrado bastantes videos, sobre todo del fútbol, de la mona, y otros videos de atardecer, y este el anochecer. Bueno, chao, chao, cuídense mucho, a trabajar mañana con ánimo, y nos vemos mañana pues como a video.